buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición a todos por igual miren el día de hoy vamos a preparar un pastel de elotes muy rico muy sabroso muy casero y una receta muy tradicional ok para estos tiempos que se nos vienen los fríos un buen pan o pastel de elote como tú lo conoces mira para nuestro pastel o pan de elote vamos a ocupar 6 elotes ahí captados en cámara ok vamos a ocupar aquí por este lado tenemos dos latas de leche evaporada tenemos una lata de leche mezcle de esta leche que todos conocemos tenemos leche normal o échale de la que a ti más te agrade el día de hoy vamos a ocupar la leche con el 2% acá por este lado tenemos 4 blanquillos vámonos acá hablado de la izquierda acá por este lado tenemos una barra de mantequilla tenemos azúcar azúcar y tenemos harina para pan que ok y un toquecito de polvo para hornear esta receta es muy de casa muy casera que llegó para quedarse y el día de hoy la vamos a hacer en 321 vámonos ok mira ya iniciamos lo único que hicimos que nos ayudamos con un cuchillo para desgranar ok y aquí tenemos la pura mazorca recordando que el día de hoy estamos utilizando nomás 6 elotes ya quedaron las mazorcas aquí limpiecitas con la ayuda de un cuchillo y aquí tenemos todo todo este elote que nos quedó todo este maíz va a ser parte de nuestro pastel ok mira vamos a comenzar a hacer lo que nuestro pastel de elote lleva ok vamos a tratar de hacerlo en dos tiempos porque nuestra licuadora es muy pequeña es una licuadora de casa ok pero todos modos los ingredientes que le vamos a ir poniendo para su mayor entendimiento te los voy a ir diciendo que esta clase de pastel este clase de pan es el más tradicional y el más fácil que tú puedes hacer en casa ok es lo más fácil que vas a ver el día de hoy mira tenemos licuadora en mano y así estamos arrancando recordando que tenemos cuatro blanquillos vamos a arrancar así de fácil manos limpias todo el tiempo por favor mira bien facilito estoy arrancando porque los blanquillos tienen líquido ok y no quiero forzar el aspa de la licuadora cuatro blanquillos vamos a arrancar vamos a arrancar con un toque que ya te dije la lecherita estas clases de lecherita ya saben que es muy dulce o que vamos a arrancar así todo así por igual es una lata ok de esas latitas que venden en el supermercado de 12 onzas aquí la tenemos en una taza mira que fácil y que no quede nada que no quede huella que no y que no que no quede huella bueno ya lo tenemos ahí ahora vámonos con la leche evaporada aquí son dos latas de 12 onzas como ya les dije nos vamos a ir con dos tiempos porque la licuadora es muy pequeña no llevamos prisa como siempre les digo cuando cocinen en casa y preparen cual es la prisa ahí está mira nomás así se está armando leche regular vaso en mano con este es más que suficiente mira echamos la mitad y ahorita echamos la otra repitiendo que la licuadora es muy pequeña vámonos por la harina esta harina honestamente para esta clase de pastel te la recomiendo mira cuchara en mano una dos y tres y ahorita continuamos con el resto tenemos azúcar del azúcar vamos a utilizar muy poca ok no queremos un pastel que nos quede muy dulce mira con esta es más que suficiente así mero ahí captado en cálmara polvo para hornear de la misma cuchara únicamente vamos a utilizar la puntita de la cuchara mira con ese mira que fácil y vamos a llevar a licuar la primera parte listo lo que voy a hacer en estos momentos incorporarlo en este boloque todo así por igual hacemos aquí un lado y vamos a continuar si yo tuviera mi licuadora más grande o donde hacerlo créeme que sería mucho mejor pero como no lo tenemos no pasa nada ok es por eso que estoy explicando echamos el resto de la leche evaporada para que así se completen las dos latas echamos la otra mitad de leche para que se complete el vaso entero y luego recordando que aquí tenemos el maíz que son seis elotes ok ahora sí va para adentro todo por igual la distancia entre los dos es cada día más grande listo 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 recordando que en el primer paso en el primer tiempo echamos tres cucharadas vámonos por las otras tres o sea que son por todo son seis es una por elote dos y tres seis en su totalidad recordando el primer tiempo miras que fácil y la harina la estoy poniendo encima ok eso hace que nuestra licuadora se force menos y el licuado que le estamos dando sea mucho mejor ok siempre que vayas a licuar siempre dale prioridad a lo líquido abajo donde está el aspa de la licuadora ok muchas de las veces se empieza al revés metemos la harina mero abajo y lo líquido arriba lo que estás haciendo estás forzando el motor de tu licuadora pero si tú tienes una licuadora que es buena 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 que no te preocupe pero pues yo tengo una licuadora de casa y es por eso que la cuido bueno recordando que tenemos barra de mantequilla la barra de mantequilla vamos a hacer lo siguiente mira ya estamos casi a punto de nada de la barra de mantequilla vamos a retirarle un cuadrito como este ahorita vas a mirar para que lo voy a necesitar y el resto lo incorporamos a la licuadora mira bien fácil facilito recordando que en el primer en el primer tiempo utilizamos azúcar en este segundo tiempo por favor ya no le voy a echar más ok quiero que nos quede un pastelito rico que no quede muy dulce igual mira y así de fácil licuamos listo listo ya tenemos nuestro segundo tiempo listo desconectamos nuestra licuadora y ponemos ahí en su lugar en cuestión de lo licuado depende a ti que textura quieras de tu pastel en este caso de tu pan ok si a ti te gusta una textura que esté muy muy rústica no le des tanto tiempo a la licuadora pero si eres de los que te gusta un panecito bien fino que no se sienta tanto la textura del elote pues cárgatele un poquito más a la licuadora así de fácil tú decides en casa ok yo lo dejé entre sí y no porque a mí sí me gusta que se sienta un poquito la textura del elote mira bien fácil mira me voy a acercar ahí con todo permiso y esta es la textura que yo andaba buscando ahí del elote ok depende a ti como te guste repitiendo si eres de los que no te gusta sentir esta textura en el paladar no pasa nada nomás dale otro tiempecito a la licuadora y si no así está perfecta recordando que aquí tenemos nuestro primer tiempo y vamos a hacer lo siguiente mira toda para adentro al bol toda toda así que no quede nada listo y ahora nos ayudamos con un batidor globo como estos para que todo todo se incorpore y no quede separado ok repitiendo si tú tienes una licuadora más grande más grande que lo normal va a ser mucho mejor pero yo no lo tengo y no pasa nada mira listo hacemos aquí un lado y hacemos lo siguiente ok ya tenemos aquí nuestro molde vamos a hacer lo siguiente y recordando que de la barra de la mantequilla dejamos un cuartito o se puede decir una laminita un cuadrito de mantequilla vamos a empezar a embarnizar nuestro molde bien bien así por todos lados esto es para lograr que no se nos vaya a pegar nuestro pastel ok y así por todos lados ok vamos a hacer lo siguiente mira de la misma harina para pancakes vamos a darle una lluvia una rociada para hacer lo siguiente mira con esa empezamos a mover para todos lados ok esto le va a ayudar mucho a que tu pastel no se te pegue en el fondo cuando esté listo ok ahí lo tenemos ya listo y vamos a empezar a incorporar lo que es nuestro pastel de elote recordando que aquí lo tenemos todo en el bol mira así todo para igual ok ya incorporamos nuestra receta que va a ser de pastel o pan de elote en nuestro molde mira yo así quería que quedara a esta altura ok quedó perfecta así que ya no más queda más que pues llevarlo al horno a 350 Fahrenheit 280 Celsius por una hora ok y ahí vamos checando como ya te dije los ingredientes como siempre mínimos y esta clase de pastel es el más fácil que vas a encontrar ok fácil y sencillo vámonos al horno listo ahí lo dejamos por la paz una hora ya no hay que estarle abriendo para nada en lo absoluto a nuestro oven ok hay que respetar ese tiempo de una hora a 350 Fahrenheit ya tenemos un pastel de elote vámonos ok mi gente ya no tenemos por qué estar pegados ahí a la estufa mientras controlemos el tiempo recordando a 350 Fahrenheit 280 Celsius tenemos tenemos un pastel de elote ya no hay que abrirle nada en lo absoluto porque descontrolamos la temperatura ok ahorita mientras yo voy a hacer unas cositas y regreso en una hora y les muestro el pastelito miren aquí en mano tengo unas hojitas del mismo elote ya lavaditas y esto es nomás para simple presentación así que regresamos ok ya pasó exactamente una hora 10 minutos le dimos 10 minutos de más para no fallarle ok ya le apagamos a nuestro horno y este fue el resultado del día de hoy mira un pastel de elote muy fácil muy clásico que todos en casa podemos hacer ok mira vamos a sacarlo del horno con mucho cuidado porque está caliente mira este fue el resultado del día de hoy como saber si ya está listo pues bien fácil el ya clásico palillo en el centro y listo 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 ok vamos a dejarlo reposar hay unos 15 minutos recordando que está muy caliente sacamos del molde y así estamos a punto de nada bueno mi gente pues vamos a checar ya el el pastel que tal quedó Tobi vamos a checarlo nomás que tú no puedes comer pastel de elote ok después te compro un pastelito pero para perrito ok ahora que cumplas años porque ya vas a cumplir ya no me acuerdo cuántos Tobi pero ya eres un adulto nomás que estás chaparrito bueno mi gente vamos a a ver a ver lo del pastel a ver qué tal quedó nomás que el Tobi ahí está firme ya es noche ya aquí en Denver Colorado ya son las 11 de la noche ok miren ya dejamos aquí unos 15 20 minutos reposar nuestro pastel de elote recordando que le pusimos ya aquí el ya clásico palillo salió limpio y vamos a empezar a despegarlo ok vamos a agarrar una cucharita amor en silencio vamos a ver qué tal nos quedó todo así despegado todo por igual miren qué fácil se despega porque yo lo que quiero es que no se me quebre a la hora de sacarlo del molde desmoldarlo por eso vamos con mucho cuidadito aquí todo por igual para sacarlo vamos a despegarlo bien para poderlo sacar del molde listo ya está listo vamos a sacarlo del molde bien facilito mira vamos a agarrar la misma tabla vamos a poner ahí así y aquí le vamos a dar la vuelta ok esta receta en sí ya es muy tradicional ok bendito aquel que la inventó que hasta el día de hoy nos ha funcionado en casa ok no sé en qué en qué año no sé en qué año se inventó esta receta ahora con el internet gracias a Dios la descubrimos y quiero creer que muchos de nosotros en casa la hemos hecho ok ya que esta receta va como para el canal ya que son los ingredientes son mínimos y pues no es nada de batalloso y está muy sabroso un aplauso para quien la inventó así de fácil mira vamos a darle aquí con mucho cuidadito déjame ver la tabla que queda aquí y hacemos esto una y donde se nos cae acá en el suelo ahí anda el toby nomás abusado es que la tabla está muy chiquita a ver si no se a ver si no se cae pero no tiene por qué ahí está no estoy cortando ok no quiero mentirles porque quiero que lo hagan tal cual así como cuando están tocando la puerta de la casa listo y viene la magia listo acerco la cámara para mostrarlo ok mira ya lo volteamos ya lo sacamos del molde y así yo lo quería este es el lado de abajo ok este es el molde y mira salió completo ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo recordando que esta no es su presentación este es lo de abajo nos vamos a ayudar con otra tabla la vamos a poner aquí y vamos a hacer lo mismo a voltearlo ok esto fue el terminado del pastel del lote del día de hoy mira ahí está ok espero que te haya gustado espero haber sido entendido y pues nada del otro mundo una receta bien fácil y bien sencilla ok que todos podemos hacer en casa yo lo único que voy a hacer recordando que dejé unas hojitas de elote están lavaditas vamos a ponerlas aquí para la foto ya finalizamos el día de hoy nuestro video muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final este video se los dedico a todos a todos de todo corazón ok el día de hoy quiero hacer un espacio para dedicárselo porque ya hace tiempo atrás por medio de un mensaje me escribieron la familia semental del meritito chihuahua diciéndome que si no hacíamos una receta de un pastel de elote el cual pido mil disculpas de todo corazón por haberme tardado tanto tiempo no crean que se me había olvidado simplemente las cosas pasan ok pero el día de hoy se logró lo hicimos y este pastel va dedicado para todos ustedes ok y en especial a la familia semental del estado del bello chihuahua ok muchísimas gracias ojalá miren este video una vez más lo logramos con muy pocos ingredientes diciendo lo siguiente que bendito mi dios quien inventó esta receta ya que estas clases de recetas son las que hemos llevado a cabo en este tu canal ok con muy pocos ingredientes cero complicado y un pastel muy familiar ahí lo dejamos por la paz mañana tempranito lo cortamos en cuadritos unas bolsitas lo guardamos en el refrigerador y yo mañana tempranito lo disfruto con un delicioso cafecito así que una vez más muchísimas gracias vámonos